Muchas gracias, gracias a todos. Primero, quiero disculparme por no poder hablar en español y pido disculpas porque mi inglés parece ser francés, pero los que saben francés encontrarán un inglés muy familiar. Tengo el honor de poder hablarles ahora sobre mi obra. Y sobre este libro, el capital del siglo XXI. Por lo tanto, voy a ser muy claro sobre el hecho de que esto se llama capital del siglo XXI. A veces hablo del futuro, a veces muestro proyecciones que llegan hasta el siglo XXII. Pero ahora que están en la sala les digo que el libro, más que nada desde el pasado, eso es mucho mejor para analizar el pasado que el futuro, se los digo con toda honradez. Y en el libro presentamos un gran cuerpo de datos históricos. Trato de estudiar en la dinámica global del ingreso, la riqueza, desde el siglo XVIII y la distribución de la riqueza desde el siglo XVIII en más de 20 países y uso datos históricos recogidos durante los 15 años. Y lo que es nuevo en este libro, no es que voy a hablar sobre desigualdad, porque uno ha estado luchando contra la desigualdad desde siempre y seguiremos así, pero les voy a mostrar mucha evidencia histórica que no va a poner fin a nuestra lucha contra la desigualdad, pero sabremos más de qué se trata esta lucha. Igual, debo decir que tenemos demasiado pocos datos, estamos en las ciencias sociales y a veces los economistas pretenden que tienen una ciencia que es tan tan sofisticada que el resto del mundo no lo puede entender. Pero es un chiste eso, porque los economistas son parte de las ciencias sociales, comenzamos desde muy bajo y sabemos muy poco, pero recolectando datos históricos podemos saber un poquitito más de lo que sabíamos. Y eso no es suficiente para trazar conclusiones del futuro, pero por lo menos tenemos una discusión más informada sobre el futuro. Y esto es lo que estoy tratando de hacer. En esta presentación les voy a mostrar toda una serie de resultados gráficos y tablas. Si ustedes quieren ver todo el material estadístico, figuras y tablas que se presentan en el libro, por favor, vean este sitio web donde ahí los encontrarán. Les dará una buena idea del material cubierto en el libro. Y tal vez les pueda dar un incentivo para leer el libro. No puedo colocar el libro en línea porque la editorial estaría en desacuerdo, aunque sí me gustaría hacerlo en algún momento. Pero por lo menos tienen todo el material estadístico en línea, disponible. En el libro trato de combinar datos históricos sobre el ingreso y sobre la riqueza. Voy a comenzar sobre la parte del ingreso. La mayoría de los datos de ingreso vienen de esta base de datos de ingresos superiores mundiales. Los países en rojo ya están en la base de datos. Los azules están por entrar en la base de datos. Pido disculpas. Chile todavía no estaba en la base de datos cuando yo escribí el libro. Pero estamos tratando arduamente de extender nuestro proyecto de recolección de datos lo más posible, incluir la mayor cantidad de países posibles. No es totalmente mi culpa de que no todos los países estén ahí, porque de hecho el acceso a datos fiscales no fue tan fácil. Entonces la principal fuente de datos para estudiar la distribución del ingreso en el largo plazo generalmente es el impuesto a la renta propiamente tal. Es importante darnos cuenta que la tributación no es solo pura tributación, sino es una forma de producir información, definir categorías legales y estadísticas. Y cuando no se tiene un impuesto a la renta en el siglo XIX, se sabe muy poco sobre ingreso y la relación de propiedad e ingreso. El impuesto a la renta fue creado entre 1900 y 1920 en la mayoría de los países. En Chile se creó en 1924. Lamentablemente nadie ha podido usar los datos históricos para Chile, pero por muchos años el país ha podido usarlo. En Estados Unidos se creó este impuesto a la renta en 1913, en 1914, en Europa, en algunos países como Alemania o Japón, comenzó un poquitito antes, en 1890. O sea, uno puede volver antes a ir más atrás. Y cuando hablamos de o estudiamos de riqueza, podemos llegar al siglo XIX y a veces al siglo XVIII, porque había tributación a la propiedad, impuesto a la propiedad y impuesto a la transmisión, porque había transmisión de riqueza familiar como herencia mucho antes. En Francia, la tributación ahí fue a la riqueza o a la herencia desde la Revolución Francesa. Entonces, le voy a mostrar lo que hemos encontrado para Estados Unidos, que es una de las evoluciones más espectaculares. Este es un indicador de desigualdad de ingresos en Estados Unidos, es la participación del ingreso total que va al 10% superior. Es más intuitivo que el índice Gini. El Gini, sí, es útil, pero a veces es muy abstracto, en mi opinión, combinando información de la distribución de abajo, de arriba, y creo que esto es mucho más concreto, este gráfico. La participación del ingreso que va al 10% superior. Entonces, ven, esto pasa de 30% en la década de la posguerra a 50% en la década de los 20 y un poquitito más de 50% en 2012. Estos son los órdenes de magnitud de la desigualdad del ingreso. O sea, toda la participación del ingreso que va al 10% superior. En práctica, fructúa entre 30 y 50%. O sea, en América Latina, en Estados Unidos, más bien, hay una gran variación en el tiempo. En la década de los 50, esta baja en desigualdad dio lugar a la serie optimista de la curva Kuznets. Él era un economista americano quien en los 50 fue el primero en usar los datos de ingreso y computar cuentas nacionales de Estados Unidos. Y encontró conclusiones muy optimistas que escribió en 1953 de una baja en desigualdad. Y luego vino el periodo de la Guerra Fría de los 50, 60, y donde ahí en etapas avanzadas de desarrollo, y eso tiene una baja natural de desigualdad y luego una estabilización a niveles inferiores. Ahora, para ser honesto, lo que ahora al tener más años de datos, aclara, pero aún en los 50, 60 y 70, Kuznets mismo no creyó mucho en su curva de Kuznets. Estaba consciente del hecho de que la baja de la desigualdad había tenido mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la Gran Depresión, que ocurrió en un contexto sumamente particular. Las evoluciones económicas nunca son naturales, dependen de instituciones y políticas, pero en esta parte de la historia fue especialmente natural, porque se tuvo la Segunda Guerra Mundial, la distribución de, o sea, hay impuestos progresivos en Estados Unidos, estuvo los shocks de la guerra. Entonces, bueno, pero 50, 60 y 70 en el contexto de la Guerra Fría, las personas o los países occidentales querían creer en el final feliz de la historia de la desigualdad en el capitalismo. Y por eso era importante decirle a los países en desarrollo, no cometan errores, sean pacientes, verán que con el crecimiento se va a acabar la desigualdad. No se hagan comunistas, por favor, porque tengan paciencia, porque ya vendrá con el crecimiento. Ahora, yo pertenezco a la primera generación post-Guerra Fría del 71. Algunos todavía creen en la Guerra Fría, pero para mí es más fácil reabrir esta dinámica de la desigualdad con un ojo, una visión más fresca y con más datos. Entonces, la idea que queremos hacer es extender esto a más años de datos y a más países. Entonces, primero ven que para Estados Unidos había un gran alza en desigualdad comenzando en el 80. Y que realmente es muy sustancial, porque si va de un tercio a la mitad del ingreso total que se concentra en el 10% superior, este es un cambio sustancial en la sociedad. No es cuestión de que unos poquitos individuos se van a hacer muy, muy ricos, sino esto tiene significado macroeconómico. Corresponde al hecho de que dos tercios del crecimiento total en Estados Unidos de este periodo fue absorbido por el 10% superior, o a veces por el 1% superior. Y la gente en Occidente está de acuerdo que esto contribuye no solo al estancamiento de los ingresos medios, si 1.5% de crecimiento PIB per cápita entre 1980 y 2010, y si tiene dos tercios de eso que va justo al 10% superior, no es bueno para el resto de la población. Entonces mucha gente está de acuerdo en que ha habido un estancamiento del ingreso medio y un alza de la deuda pública. Y esto ha llevado probablemente a la crisis de 2008. Ahora, en 2012 la desigualdad volvió a comenzar y vamos a colocar en línea datos para 2013 muy pronto. Una pregunta obvia, ¿dónde va a detenerse todo esto? Como el Congreso del Futuro hoy día es, ¿no es cierto? 2020, 2030, ¿vamos a tener 60%, 70% del ingreso total que vaya al 10% superior? Sería ridículo decir que donde sea que nos lleve el mercado está perfecto. No, porque las cifras son tan impresionantes que hay que tomarlo muy seriamente y decir, a ver, ¿cuáles son las fuerzas? Podemos hacer algo para progresar en esta dirección y hacer comparaciones entre países muy útil. Y primero quiero comparar Estados Unidos con Europa. Entonces, cuando digo Europa, Europa, bueno, es un continente complejo. Y por lo tanto, este es el promedio ponderado PIB de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Suecia. Es la parte superior de Europa. La evolución es similar, sin embargo, en el resto. Lo que es, aquí veo promedios por diseño. Ahora, todo está muy suelto, porque si uno ve los datos anuales, es mucho más caótico. Y aquí vemos un ciclo de diseño. Tanto el corto como el largo plazo son importantes. Aquí pasaré de una serie anualizada, donde se ve todo el caos del momento, de la volatilidad, de la vida económica y política, promedios de decenios, décadas, donde todo es mucho más, como más simple, más... Aquí tenemos esta alza de desigualdad en el occidente. En Europa es menos fuerte. Y si hemos de colocar a Japón, podría ser muy cercano a Europa. Entonces, ¿por qué es que se tiene un alza de desigualdad tan grande en Estados Unidos? La alta desigualdad en educación, en habilidades, es parte de la explicación. A veces la gente se refiere a la globalización como explicación. Bueno, por la globalización, los trabajadores de baja calificación están compitiendo, etc. No estoy diciendo que eso no es importante, porque no basta. Porque la globalización no solo pasa en Estados Unidos, sino también en Europa y en Japón. Y distintas instituciones, distintas políticas pueden hacer una diferencia y pueden convertir la globalización en oportunidad para más gente. Entonces, probablemente parte del alza de la desigualdad en Estados Unidos es porque es mayor a Europa y Japón, es porque las instituciones sociales y educacionales son más igualitares en Europa y en Estados Unidos, como todos sabemos, hay universidades top excelentes, pero la mitad inferior o 70% de la población no solo no van a Harvard, sino que también la calidad de sus colegios secundarios no mejoró tanto en el pasado en comparación a los grandes, grandes recursos que se invierten en esas instituciones top. Por lo tanto, esa desigualdad en educación puede ser parte de la explicación y por eso en la reforma de Chile están llevando más recursos públicos a la educación. Ahora, esa no es la única explicación para esto. No les voy a mostrar los detalles de la descomposición acá, pero si uno descompone esta evolución con la participación del 10% superior, verán que la gran parte del alza no es en el top 10, sino el top 1 o el 0,5% superior. No es que ellos sean mucho más educados que el 2% después. Si invierte, invertir en educación pública es importantísimo, pero probablemente eso no va a cambiar mucho la brecha entre el 1% superior con los siguientes 5%. La explicación, esta gran alza de ingreso muy alto en Estados Unidos tiene que ver con la explicación de los salarios excesivos a los ejecutivos. Es decir, para ser el top 1, bueno, tiene que estar dentro de las 500 empresas y se les paga 500, pero a esos después se les paga un millón, después de 5 y después 10 millones. Ahora, es muy difícil explicar este tipo de evolución solo sobre la base de productividad y desempeño. Cuando hemos tratado de encontrar mejor desempeño, mejor creación de trabajos, lamento decir, no pude encontrar los datos. Tiene que ver con una mayor estabilidad, es decir, de colocar a la persona correcta en el lugar correcto y ahí un aumento de salario. Lo que pasa en Estados Unidos no es tanto por los cambios en las leyes sociales, sino que de las instituciones y en particular la gran caída en la tasa de tributación de las altas rentas, que les voy a mostrar después. Probablemente eso aumentó muchísimo los incentivos de los altos gerentes para negociar agresivamente para un paquete con pensaciones más altas. Creo yo que esto es una combinación de factores institucionales, educación, gobierno corporativo, política y fiscal. La política del gobierno laboral también explica esto, que también los salarios mínimos también han estado jugando un juego en Estados Unidos. Así que hay un gran número de instituciones que muestran diferencias en la igualdad de ingresos. Ahora quisiera llegar a la inequidad en la riqueza. Miligro, en gran sentido, está tratando de cambiar la tensión del aumento de los ingresos, el aumento de la inequidad de la riqueza. Yo creo que en cierto sentido es aún más importante a largo plazo el control del capital, de la riqueza, los activos, la dimensión de desigualdad es aún más importante que la desigualdad de ingresos, aunque ambas están muy relacionadas y son muy importantes. Quisiera primero decirle que la desigualdad de la riqueza siempre es mucho más alta que la desigualdad de ingresos. Nuevamente, los órdenes de magnitud son importantes para el ingreso. Está entre un cuarto, 30 por ciento. En cambio, la mitad del total va al 10 por ciento más alto. Pero para la riqueza siempre es más de la mitad para el 10 por ciento más alto. Quisiera mostrarlo. Esto es la partición de la riqueza al 10 por ciento más alto y siempre más del 50 por ciento. Y esto a veces llega hasta 90 por ciento. Si ustedes miren a esta evolución de la riqueza con el tiempo, les voy a mostrar los promedios y la evolución en largo plazo. Ustedes pueden ver dos cosas. Primero, tenemos la reversión entre la desigualdad entre Europa y Estados Unidos, que también tenemos para desigualdad en los ingresos. Un siglo atrás, Europa era mucho más igualitario que los Estados Unidos. Y hoy día es al revés. Lo que podemos ver también, el nivel de desigualdad en la riqueza aumentado en las últimas décadas sigue siendo más bajo que lo que solía ser un siglo atrás. Y la diferencia está en lo que yo llamo en el libro el aumento de la riqueza en la clase media. En el libro yo defino la clase media como el 40 por ciento medio entre el 50 por ciento más bajo y los 10 por ciento más alto. Para simplificar el análisis, aquí tenemos la participación del top 10 y lo que no va al top 10 va a la clase media, porque el 50 por ciento más bajo generalmente no tiene nada. Los 50 por ciento más bajos siempre tienen menos de 5 por ciento de la riqueza total. A veces tienen riqueza negativa, o sea, tienen más deuda que activo. Pero en general, la mayor parte de la gente, para la mayoría de la gente, el capital es una noción abstracta. Tiene un mes de anticipación en su cuenta bancaria. Mucha de esta gente cuando son dueños de departamentos, tienen ahí una hipoteca que es tan cara como el valor del departamento. Así que en cada sociedad para los cuales datos, el 50 por ciento más bajo siempre tiene menos del 5 por ciento de la riqueza total. Entonces, un siglo atrás, cuando había 90 por ciento de riqueza total que pertenecía al top 10, en cierto sentido no había clase media, porque tenemos el 50 por ciento más bajo, que tenía el 5 por ciento, y el 40 por ciento medio tenía el 5 por ciento. Entonces, la clase media realmente no tenía. En cambio, hoy día existe una clase media en estos países que tiene entre 20 y 30 por ciento de la riqueza total, que sigue siendo muy bajo, porque tiene menos que el top 10, y aunque son cuatro veces más numerosos, pero hay una gran diferencia. Y cuando uno es dueño de 20 o 30 por ciento de la riqueza, significa que la gente de la clase media, aunque no sean muy ricos, no son totalmente pobres, y no les gusta que lo traten como pobres a veces. Así que esto es una importante oportunidad social y política. Y una pregunta clave que yo me pregunto en mi libro es la participación de riqueza nacional que pertenece a la clase media, ¿se va a bajar? ¿Ha bajado un poquito? Aunque no estamos llegando al nivel de siglo atrás, ¿o se va a expandir? Esto depende, por supuesto, de la desigualdad del ingreso per se, todo lo que yo he dicho sobre educación, los salarios, tributación progresiva, es importante, pero también depende de otros factores que yo quisiera ahora abordar. También quisiera destacar el hecho que es importante diferenciar entre la desigualdad de riqueza y el valor total de la riqueza. No tiene nada malo de tener una razón más alta de riqueza a ingreso. En ese caso, tiene una gran clase media que tiene una parte importante de la riqueza y esta se logra distribuir en ese 50%. Así que es importante distinguir esta evolución sobre desigualdad con otra evolución que mide lo que yo llamo la razón riqueza-ingreso, que es el valor agregado de la riqueza en relación al ingreso. Podemos ver que ahora estamos casi de vuelta en Europa a la razón riqueza-ingreso de un siglo atrás, aunque la desigualdad de riqueza sigue siendo más baja. Un siglo atrás, teníamos una razón de 600-700%, lo que significa que el valor total de la riqueza es entre 6 y 7 puntos de ingreso nacional. Entonces, la mitad de la riqueza generalmente viene de raíces, la otra mitad son activos, financieros, capital invertido en empresas. Hubo una gran caída después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, que se debió a la destrucción. Pero incluso en países, aquí, por ejemplo, miro tres países, Alemania, Francia e Inglaterra, incluso países como Inglaterra, aquí hubo mucha destrucción, hay una gran caída en la razón riqueza-ingreso. Y esto se debe a que lo que pasó entre 1910 y 1950, no solamente destrucción de capital debido a la guerra, sino el hecho de que había muy poca inversión durante este periodo. La mayor parte del ahorro privado se usó para pagar la guerra y para comprar deuda pública, que después fue destruida por la inflación después de la guerra. Entonces, al final del proceso, había poca riqueza debido a la destrucción múltiple. Las nuevas políticas después de la guerra, la nacionalización, el control de rentas, redujo el valor de mercado de la riqueza privada. Entonces, esta caída no solamente es una caída en la cantidad de riqueza, sino el valor de mercado de la riqueza y, si quieren, del valor de la riqueza en la sociedad. De la misma manera, un aumento en esta razón después de la guerra es una combinación de varios factores. Uno es la evolución natural de la reacumulación de riqueza, que no tiene nada de malo y que quiere quedar muy claro de que el tema es la desigualdad de la riqueza. Pero ciertamente no deberíamos ser nostálgicos de los 50 o 60, ¿no es cierto?, cuando se ha destruido todo. A veces algunas personas parecen tener una lectura bastante pesimista o apocalíptica de mi libro, pero en mi libro, básicamente, es un libro optimista y particularmente el aumento de la razón capital a ingreso es positivo, aunque refleja a veces también un excesivo precio de activos para la vivienda en alto nivel y ciertamente existe una desigualdad de la riqueza, pero podría ser diferente. Podría pasar a una sociedad que tiene una alta razón capital a ingreso, pero podría ser una sociedad con distribución perfecta que todos tienen una participación igual. Así que aquí hay dos temas bien distintos de la razón, riqueza capital y la distribución de este. Aquí en el resto de esta presentación me voy a focalizar en los primeros dos puntos aquí. primero es el retorno de lo que yo llamo en la sociedad patrimonial lo basado en la riqueza, en que la razón, riqueza, ingreso pareciera estar volviendo a los niveles del siglo XIX. En el siglo XIX había mucha riqueza, no solamente la novela de Balzac, que no se mencionó en el mundo real. La cantidad total de riqueza en relación al ingreso que se iba transmitiendo por herencia era importante. Así que este retorno de la riqueza en el periodo reciente es importante para la estructura global de la sociedad y en particular el rol de la riqueza y el rol de la herencia. Una razón por la cual la razón, riqueza, ingreso pareciera volver a niveles tan altos particularmente en Europa y en Japón se debe al bajo crecimiento de la población en estos países. Esto en parte está relacionado al envejecimiento aunque hay mucha desigualdad. O sea, no es solamente que la riqueza sea un efecto de edad sino que la importancia global de la riqueza está elevándose en estas sociedades. Porque la riqueza acumulada en el pasado no era tan importante en relación al producto en caso extremo de países que está a punto de desaparecer que la población llegara a cero por ejemplo si uno toma la última generación gente que deja de tener hijos y de manera que Francia llegara a ser caso mayor que Alemania de como que la última generación el producto se restringirá a niveles muy bajos en relación a la cantidad de plata acumulada. Eso es un caso extremo pero generalmente nos da una idea de por qué la baja en población lleva a un aumento en la razón de riqueza e ingresos. Y otro punto del futuro de la desigualdad de ingresos particularmente vamos a decir que uno de los determinantes más importantes de desigualdad de ingresos a largo plazo y la participación que va a la clase media y la parte que va arriba es la brecha que existe entre la tasa de retorno y la tasa de crecimiento de la economía y esta brecha si es más alta nos indica que es más alta lo que ha sido en los últimos años la desigualdad en la riqueza podría continuar elevándose. distintas instituciones y políticas pueden llevar a distintos resultados. Antes de elaborar un poquitito más estos dos puntos quisiera decir un par de palabras sobre Chile y América Latina y primero quisiera nuevamente pedir disculpas que a mí me gustaría poder mostrarles a ustedes lo mismo gráfico con Estados Unidos y Europa mostrarles América Latina probablemente América Latina tiene un nivel de desigualdad más alto al extremo más alto los gráficos les he mostrado pero no tenemos los datos históricos que nos permitan hacer una comparación apropiada quisiera hacer un par de puntos aquí la desigualdad en ingresos se sabe que es alta en Chile y según algunos índices Gini es tal vez la más alta el país con más alta desigualdad la reducción de ingresos y uno es la más alta del mundo ahora tal vez es incluso está subestimado es importante darse cuenta que en Chile y en la mayoría de los países latinoamericanos cuando medimos la desigualdad usamos las encuestas al hogar con información autorreportada sobre la riqueza ingreso y en general se tiende a subestimar la desigualdad en estos casos y una encuesta de Fefe y Llorato usando datos fiscales para Chile sugieren que la participación del 1% superior puede ser incluso más alta de lo que vimos en estas encuestas hogareñas y tal vez una de las más altas del mundo les voy a mostrar el gráfico en un minuto ahora para la desigualdad de la riqueza probablemente es igualmente alta pero lo triste es que Chile tiene una larga historia con tributación progresiva el impuesto a la renta se creó en 1924 en cambio y el impuesto a herencia fue en 838 pero lamentablemente había un uso muy bajo de datos históricos estadísticos y de herencia yo creo que Chile al igual que otros países pero tal vez aún más que otros países necesita una mayor transparencia sobre los ingresos y la riqueza y usar datos de impuestos a la renta y riqueza que afecta que el gobierno dé acceso a los archivos fiscales sería una manera muy poderosa para producir mejor información quisiera mostrarles un par de gráficos ¿por qué esto es tan importante? primero si ustedes toman este estudio reciente de Fairfield lo que ellos concluyen es que si acaso uno incluye los impuestos utilidad retenido y el ingreso autorreportado Chile se mueve de un poquito menos desigual que los Estados Unidos a sustancialmente más desigual que Estados Unidos ustedes pueden ver que el cálculo más alto que se obtuvo usando ingreso fiscal y las utilidades retenidas ahora la reforma fiscal reciente está tratando de cambiar la manera en la cual las impuestas por corativas se tributan como ingresos personales pero hasta recientemente ustedes saben muy bien aquí que había fuerte ese incentivo para la gente de más altos ingresos recibiera parte en la forma como utilidades retenidas en las empresas si se ajusta eso se incluye estos impuestos estas utilidades retenidas se aumenta el porcentaje del 1% más alto el orden de 30% que sería uno de los más altos del mundo mucho más alto que en Estados Unidos que en sí es mucho más alto que en Europa así que eso sería bien espectacular ahora para ser honestos los datos no son perfectamente comparables con lo que nosotros tenemos para los otros países todavía no tenemos datos antes del 2004 me encantaría tener mejor acceso a los archivos fiscales en Chile para que pudiéramos conocer esto pero creo que es importante quisiera mostrarles otro ejemplo en América Latina que es el caso de Brasil ustedes pueden ver para Brasil yendo de los cálculos oficiales que se basan en encuestas con información autorreportada hacia los datos fiscales hace que Brasil cambie de ser menos desigual que los Estados Unidos a ser más desigual que Estados Unidos probablemente el 1% superior que se basan datos fiscales estudios recientes por Medeiros nos muestra que sigue siendo subestimado porque hay evasión tributaria entonces usan los datos fiscales ciertamente no es perfecto pero aunque no sea perfecto el nivel de desigualdad comparado de la encuesta oficial sube muchísimo si ven el 10% superior de participación del ingreso es aún más espectacular porque no solo el nivel de desigualdad sube sino que también la evolución es distinta porque la evolución oficial de la desigualdad en Brasil es que va para abajo pero si uno pasa y toma los datos fiscales sube y probablemente los datos fiscales son más confiables ahora en Brasil el problema es que no tenemos datos antes del 2006 por lo tanto el cálculo oficial de desigualdad que se basa en datos de encuestas dice que la desigualdad baja pero los datos de fiscales nos dice que aumenta y no tenemos los datos oficiales antes del 2004 entonces eso no es solo un problema de que yo no pueda investigar sino es un problema para la sociedad porque necesita transparencia en cuanto a ingreso y riqueza y es importante avanzar en la dirección y en Chile también ahora quiero volver sobre mis dos puntos de el retorno a largo plazo de una sociedad patrimonial como les digo no tengo los datos para Chile pero ya les he mostrado esta evolución para Alemania Francia y Reino Unido ahora me voy a centrar en el periodo reciente de 1970 a 2010 y les voy a mostrar más países aquí tenemos el gráfico ahora vemos de 1970 a 2010 y ahora nuevamente he entrado a series anuales vean ustedes lo caótico que es esta evolución la historia del capital como les digo nunca es calmo y silente siempre es una historia caótica y especialmente porque el precio del capital varía muchísimo es muy difícil colocar un precio al capital entonces esto es un negocio y es un negocio difícil por ejemplo el precio de la vivienda de la bolsa entonces el precio relativo de los bienes de capital y activos varía muchísimo aquí tenemos la burbuja japonesa en 1990 una alza una importante parte del alza en la razón riqueza ingresa ingreso una razón es la baja en población pero también el alza de los precios de la vivienda en este periodo de tiempo a veces una forma muy caótica que aumenta mucho y después baja pero en general en este periodo ha habido un aumento generalizado en precios de la vivienda y eso ha jugado un papel importante aquí tiene ocho países claro no se puede ver muy bien cada país separadamente pero el punto es que se tiene una evolución común es decir si tomamos estas son las ocho economías más desarrolladas del mundo y todos estos países tienen una razón de riqueza privada e ingreso nacional entre dos y tres y medio años y ahora sube de seis a siete años estos son datos oficiales para la mayoría de estos datos tenemos estados generales balances generales oficiales nacionales o sea son comparables y eso es importante porque a veces cuando uno lee un libro de texto económico le dice mire la razón del capital a producto es una constante cuidado ojo con los libros de texto económico porque cuando no sabemos mucho sobre algo suponemos que es constante que es una constante y si se tiene un solo punto de dato entonces todo va a ser constante y no hay razón porque debiera ser constante aún en el modelo más estándar neoclásico de crecimiento económico cualquier razón de riqueza a producto o ingreso a producto va a depender de productividad de población y si agrega el hecho de que no damos en el modelo porque los precios relativos la especulación financiera hay mucha relatividad entonces la razón o relación riqueza e ingreso puede variar de muchas formas muy significativas ahora estas burbujas a veces han sido aún más grandes que la burbuja de Japón del 90 vean la burbuja de España al final del periodo o sea la razón riqueza e ingreso era 8 años de PIB eso no es malo tener una alta razón de riqueza e ingreso pero eso genera un desafío en cuanto a regulaciones financieras en cuanto a un riesgo generalizado para la sociedad porque si usted comete un error en el precio de su vivienda en España en 2007 cuando tiene 8 años de ingreso nacional en capitalización de riqueza privada tiene grandes consecuencias si la razón riqueza e ingreso de 2 a 3 años o sea en la sociedad hay la regulación de la riqueza y de los mercados de capital es mucho más importante ahora el problema es que no hemos hecho mucho progreso en eso porque ha habido desregulación financiera competencia extrema entre países con opacidades financieras hay muchas cosas que no hemos hecho mucho progreso sería más importante regular los flujos de capital y eso disuadiría una burbuja de este tipo como la española hay muchas consecuencias de esta evolución en la sociedad donde se tiene un alto precio de la vivienda y una razón muy elevada de capitalización de la riqueza con ingreso también es una sociedad donde es muy difícil tener acceso a la propiedad para la nueva generación si tomamos la nueva generación en España o Francia si no tiene una riqueza familiar y si usted solo tiene su ingreso por el trabajo y quiere un departamento o está arrendando un departamento en Madrid o en París bueno es sumamente difícil por lo tanto esto tiene consecuencias para el sistema fiscal a futuro también a lo mejor hay que grabar el ingreso laboral menos y tal vez grabar más la propiedad otra parte de la explicación del alza de esta razón riqueza privada ingreso es debido a la privatización de activos públicos y alza de la deuda pública esto puede ser interesante para Chile por varias razones primero quiero mencionar el caso de Italia Italia ustedes pueden ver que al final del periodo tienen un capital público negativo significa que tienen más deuda pública que activos públicos entonces significa que aunque el gobierno italiano vendiera todos los edificios públicos colegios activos financieros hospitales públicos etcétera no bastaría para pagar la deuda pública no digo que hagan esto porque en Italia se choquearían o sea si tienen que pagar renta a los dueños privados de los colegios a los cuales mandamos a nuestros niños aunque sé que Chile es un país donde ha habido mucha imaginación en esa dimensión y no solo se paga renta sino que también arriendo digamos sino que subsidios públicos a los colegios donde enviamos nuestros niños bastante original pero bueno no digo que Italia haga lo mismo pero quiero recalcar que en cierto sentido esto es ya lo que Italia y otros países están haciendo porque cuando se tiene una deuda pública que es mayor al valor de los activos públicos significa que el pago de tasa de interés o de interés que se está pagando sobre la deuda pública sería mejor que sobre los activos públicos entonces al final es lo mismo para ser concretos en Italia hoy día pagan 6% del PIB anualmente en tasas de interés a la deuda pública así mismo porque son una deuda así mismo de mientras que el presupuesto total del sistema universitario de toda Italia es un por ciento del PIB o sea 6% más recursos pagando esta tasa de interés a nosotros mismos o a los dueños de capital directa o indirectamente a través de instituciones financieras que la cantidad que se invierte en la educación superior eso ¿es esto bueno para el futuro? no estoy muy seguro de lo que nos dice la historia que con baja inflación bajo crecimiento puede tomar décadas y décadas para reducir una deuda pública tan grande también la baja en activos públicos y el gran aumento en la deuda pública puede limitar la capacidad de que el gobierno invierta en infraestructura en el futuro y eso es parte de la explicación del aumento de la riqueza privada aunque el aumento de la riqueza privada ha sido mucho mayor que la baja de riqueza pública que es más que una transferencia de público a privado y eso es buena noticia porque en Europa uno dice hay que vergüenza vamos a dejarle tanta deuda pública a nuestros hijos bueno al mismo tiempo le vamos a dejar más riqueza privada en proporción a antes por lo tanto nuestra riqueza nacional que es la suma de la privada y la pública ha aumentado como fracción del PIB nunca había sido más alta que en todo el siglo pasado entonces los países son ricos los gobiernos ahora son pobres pero es mejor que si todos fuéramos pobres a la vez o sea no es cierto esto abre la oportunidad para tener políticas y regulaciones entonces eso es en general una buena noticia ahora quiero mencionar que el problema real es la desigualdad de la riqueza a veces este proceso de privatización en algunos países como en Rusia ha llevado a una enorme acumulación de riqueza privada en ciertos individuos no más si vemos lo mismo en Rusia 100% del capital nacional era público y pasó a un 1% y los oligarcas de Rusia no se enriquecieron ahorrando sino adquiriendo capital público a precios muy bajos y esa es parte de la explicación de la gran alza de la riqueza privada en Rusia bueno pero si vemos los datos y la evolución de los grupos de riqueza superiores estos datos provienen de la revista Forbes y los rankings de los billonarios y vean el grupo de riqueza superior si se toca si se toma y se computa la riqueza promedio y ven cuánto crece esto ha estado creciendo tres veces más rápido que la riqueza promedio comienzo en el 87 porque es ahí cuando Forbes se comenzó a publicar estos rankings a ver quiero aclarar que estos datos no son especialmente confiables pero por otra parte me encantaría encontrar datos sobre distribución de la riqueza y activos transfronteras en publicaciones del fondo o de otras partes del fondo monetario y otras partes porque estas instituciones se han opuesto a una transparencia o más bien me han favorecido opacidad y que tenemos en un momento en que estamos en la parte de arriba de la distribución de la riqueza está aumentando tres a cuatro veces más que el promedio porque esto es así bueno una explicación sería parte de la privatización de los activos públicos eso ha jugado un papel esto no puede continuar para siempre porque no puede para siempre tener una riqueza promedio y que crezca la de la parte superior cinco a seis veces más por ejemplo que la si toda la riqueza fuera a cien por ciento sería fantástico pero no digo que pueda ser así pero nadie sabe cuándo va a detenerse esto ahora no basta decir que se tiene nueva riqueza incorporándose el hecho de que hay movilidad en la riqueza y que la gente arriba en el 2013 no es la misma top 3 de los 1970 y unos suben otros bajan y más o menos hay un equilibrio y la riqueza promedio debería subir más o menos a la misma velocidad que el crecimiento de la economía si estuviésemos en equilibrio claramente no hay equilibrio pero bueno parte de la explicación de esto es el hecho de que la desregulación financiera ha aumentado la desigualdad en retornos financieros cuando digo que r es mayor a g tal vez la tasa de retorno promedio en comparación a la tasa de crecimiento promedio de la economía a lo mejor la brecha ahí no es tan alto pero hay que recordar que no todos tienen la misma tasa de retorno entonces estos son los retornos financieros a las universidades de Estados Unidos dotaciones de capital 8.2% en promedio en tasa de retorno real después de descontar la inflación después de descontar todos los cargos administrativos ¿por qué le muestro esto? es que por lo menos esta gente publica sus estados financieros hay transparencia sabemos lo que están haciendo y podemos analizar cómo obtienen estos retornos claramente no compran bonos del tesoro de Estados Unidos no sé no sé pero las universidades de Estados Unidos hace rato que no han hecho eso comprar los bonos del gobierno tienen derivados financieros complejos de commodities renta variable etcétera esto es después de descontar todos los cargos de ejecutivos y administrativos etcétera en el caso de Harvard tiene 40 mil millones de dotación y 0.3% de esa dotación o donación son costos y 0.3% de 40 mil millones es más de 100 millones entonces si usted gasta 100 millones para pagar administradores de fondos bueno eso les permite tener un retorno de 10 y no 8 o 6 claramente bien vale la pena ahora si tiene 100 millones de dotación que ya es bueno una donación así obvio no puede gastar ese 100 millones en administradores de fondos si tiene 10 mil puede preguntarle usted a sus asesores a sus abogados y no va a funcionar tanto también pero quiero concluir diciendo hay toda una gama de políticas que pueden abordar la desigualdad y a fin de lidiar con una concentración extrema del ingreso y la riqueza que es solo una forma de desigualdad pero es importante la mejor política sería más transparencia por de ingresos y riquezas y una tributación progresiva produciendo información sobre cómo los distintos grupos de riqueza e ingresos están subiendo y se puede ajustar si va a suceder esto quiero concluir diciendo que la historia del futuro va a ser tan compleja como la historia del pasado entonces si vemos la historia de la tributación y la desigualdad en el siglo pasado está lleno de sorpresas y estoy segura que vamos a tener muchas sorpresas en el futuro porque la historia de la tributación y la desigualdad no es solo una historia económica sino es política sociocultural y por eso en el libro me refiero a la representación de igualdad porque al final son opciones políticas que determinan gobierno futuro por mucho tiempo Estados Unidos tenía una tasa tributaria aplicada al nivel de ingresos más alto esto se aplicaba a menos de un por ciento de la población esto en Estados Unidos y probablemente es porque entre 1930 y 80 en Estados Unidos la tasa impositiva más alta era 82% a veces era 91% bajo Roosevelt a veces 70% en los 70 si se toma el promedio de todo 1930 a 1980 fue 82% la tasa impositiva esto no destruyó el capitalismo americano o si no hubiésemos lo hubiésemos sabido de todas maneras y tuvo crecimiento de la productividad en los 50 60 70 fue mucho más alto en Estados Unidos que en las épocas de Reagan probablemente es porque se aplica solo a ingresos muy altos ingresos de más de un millón de dólares en ingreso anual hoy día y la razón que no destruyó el capitalismo de Estados Unidos probablemente es que pagar a los gerentes 10 millones en vez de un millón no es tan útil o sea el pagarles tanto porque no se hubo esa destrucción en el pasado del crecimiento tenemos todo un conjunto diverso de experiencias de tributación hay distintas formas de organizar el capitalismo y sé que ha habido una reforma tributaria en Chile van a haber otras reformas seguro en el futuro pero de qué va a estar hecho el futuro en cuanto a desigualdad y tributación todos tenemos que aprender de la experiencia común que tenemos la desigualdad no comenzó el año pasado hay una gran historia esto ya ocurrió en el pasado y es importante estar más familiarizado con esta evidencia histórica para tener una discusión democrática más informada en el futuro con esto me detengo y perdón por ser tan largo gracias aplausos